Música Música Cargué con todos los sueños y treman canciones del monte El orgullo del amor y el suspirar de mis noches Música El grito de mis paisanos ha sido entre los rigores Porque que sin comer, se nos invete sobre los dolores Música Y que soy mamá vieja, su mano es fuerte en mi nombre Como paño es lo vencido que va llorando en la diosier Caramba que temo mucho cuando me vine del norte Que viento me castigar para dejarme tan pobre